Tutorial para la instalación del sistema para la captura y calificación digital SCYCD Abra el navegador web de su preferencia y escriba www.degadae.cep.gov.mx para acceder a la página de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo. En la página, ubique la sección correspondiente a la Evaluación Diagnóstica 2021 para Educación Primaria y Secundaria. Y en el menú ubicado a la derecha de su pantalla, ubique la sección Captura y Calificación. Elija Sistema de Captura y Calificación Digital SCYCD y dé clic sobre el enlace. El enlace lo llevará a la sección de Información sobre el sistema. Antes de iniciar, verifique los siguientes requerimientos para la descarga e instalación del sistema. Funciona solo en Windows 7 o superior. Espacio disponible en disco duro de al menos 1 GB. Memoria RAM de 2 GB. Tener instalado cualquier programa para la descompresión de archivos, ya sea WinRAR, 7-Zip, etc. Es importante recordar que el tiempo de descarga del sistema dependerá de la velocidad de su Internet. En la misma sección, podrá encontrar los archivos necesarios para la descarga del sistema en primaria y en secundaria. Además de un videotutorial y una guía en formato PDF para el uso del sistema de captura y calificación digital. Seleccione el nivel que desea descargar, primaria o secundaria, y dé clic en la palabra aquí. Se abrirá una ventana en donde podré elegir la ubicación de los archivos descargados. Dé clic en Guardar. Se iniciará la descarga. Una vez terminada la descarga, procedemos a descomprimir el archivo, scycd.dp para el caso de primaria, o scycd.dp para el caso de secundaria. Dé clic derecho sobre este. En el menú desplegado, se puede elegir Extraer aquí o Extraer en. scycd.dp para el caso de primaria o scycd.dp para el caso de secundaria. Se despliega una ventana que muestra el avance de extracción del archivo. Finalizada la extracción, se generará una carpeta con el mismo nombre, scycd.dp para primaria, o scycd.ds para secundaria. Dentro de ella, se encontrarán los archivos necesarios para la instalación del sistema de captura y calificación digital. Dé doble clic en la carpeta. Y dentro de esta, hay que elegir el archivo instalador scycd.dp.exe que corresponde a primaria, o scycd.ds.exe para secundaria. Dar clic derecho sobre él. En el menú que se despliega, dé clic en Ejecutar como administrador. Una vez ejecutado el programa, en la pantalla de la computadora se muestra el instalador del examen. Dé clic en Instalar. Aparecerán dos ventanas que indican el inicio de la instalación del sistema. Posteriormente, se abrirán dos ventanas con los programas indispensables para la correcta ejecución del sistema. Es muy importante que primero instale el programa SAP Crystal Reports. Dé clic en el botón Next. En el cuadro de diálogo del programa SAP Crystal Reports, active el botón Acepto el acuerdo de licencia, o Accept the License Agreement. Y dé clic en Next. A continuación, dé clic en Next. Se visualizará la instalación del programa. Para terminar con la instalación del programa SAP Crystal Reports, dé clic en el botón Finish o Terminar. En la segunda ventana, dé clic en el botón Instalar, la cual le permitirá ejecutar el sistema de captura y calificación digital. Se abrirá la ventana del progreso de instalación del sistema. Terminada la instalación, se generará un acceso directo en el escritorio de su pantalla y se ejecutará por primera vez en automático el sistema de captura y calificación digital, en este caso de primaria. Recuerde repetir los mismos pasos para instalar el sistema de captura y calificación digital de secundaria. Para acceder al sistema, en otras ocasiones, dé doble clic en el ícono del sistema SCYCD ubicado en su escritorio. Para conocer el funcionamiento del sistema, lo invitamos a consultar el tutorial para el uso del sistema de captura y calificación digital SCYCD. Por su atención, gracias. Gracias.